Don Alejandro, ¿cómo se encuentran en este momento? Pues gracias a Dios, bien. Estamos aquí en Miami, Florida, pues hace muchos años laborando, como muchos compatriotas saben, que he venido a luchar y creo que respecto a la caravana que vienen en el camino mis compatriotas, pues yo les deseo suerte, ¿verdad? Y Dios primero que les salga bien todo, porque gracias a Dios a mí me ha salido todo bien. Acá en Estados Unidos, pues siempre con Dios por delante y Dios primero que Trump, pues se toque el corazón y que vea ese montón de niños que vienen sufriendo, que yo salí de mi patria precisamente.